El estándar Bonsucre es una certificación de producción de caña de azúcar que se ha venido posicionando como el estándar más importante que hay en la producción de azúcar sostenible a nivel mundial. El compromiso de la industria como tal incluye y tiene que incluir a todos los actores en la cadena de producción, desde los productores de caña independiente, los trabajadores, la gerencia, los equipos de apoyo porque en la medida que vamos integrándonos y trabajando coordinadamente en esa forma vamos a lograr mejoras continuas y nos van a permitir alcanzar mejores niveles de sostenibilidad y de sustentabilidad de nuestra producción. Una empresa que no está cambiando es una empresa que está muriendo, una empresa que tiene que ser una empresa propositiva y evolutiva. Una empresa que no busca certificaciones probablemente es una empresa que tiene miedo de cambiar positivamente. Nosotros tenemos que buscar las certificaciones del estándar Bonsucre, las certificaciones de calidad, las certificaciones de productividad para poder buscar cómo hacer nuestro negocio sostenible en el tiempo. Los trabajadores son parte importante dentro del estándar Bonsucre y son parte importante dentro de la cadena de producción. El estándar Bonsucre incluye las condiciones laborales. No se puede tener, por ejemplo, trabajo infantil, no se puede no pagar los salarios mínimos, no se puede incumplir con las legislaciones laborales de cada país. Te obliga el estándar a darle los equipos de protección al trabajador, te obliga a darle las medidas necesarias de salud e higiene para que pueda desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles. Contar con el aporte de los trabajadores en las mesas de diálogo, en las mesas de discusión que se puedan abrir para buscar procedimientos de mejora continua es fundamental. Si uno no cuenta con el compromiso de los trabajadores, nunca va a poder alcanzar una certificación tan exigente como es la certificación del azúcar Bonsucre. Bonsucre y son parte de los trabajadores en las misiones. Bonsucre con el acción al de los trabajadores Networkista como es la cantidad de dis Senja colamos. Besolé el acción al строizar. El quem dentreata es el acção al lugaruta langues. Bonsucre con el acné Puerto Rico. Gracias por ver el video.